Bienvenidos a este estupendo ático situado en el distrito de Usera, en el barrio de Orcasitas. Se trata de una vivienda situada en una séptima planta, en muy buen estado, de conservación y lista para entrar a vivir. Nada más entrar nos encontramos con el recibidor, aquí tenemos un armario empotrado, la cocina muy luminosa, quedaría amueblada. Una habitación, son dos en total, que tenemos armario empotrado al fondo, es espaciosa. Aquí tenemos un baño, que tiene plato de ducha y mampara, como podéis ver. Este es el dormitorio principal, con dos armarios empotrados, muy amplios. El aire acondicionado, como veis, da por conductos de obra y la calefacción es individual de gas natural. Aquí tenemos una cabina con columna de hidromasaje y lavabo de dos senos. Además, la divina tiene una plaza de garaje y un trastero incluidos en el precio. Este es el salón, que da acceso a una gran terraza, como podéis ver. Con pérgola, sus toldos y que está muy agradable. Es un ático duples, en el que en la parte de arriba tenemos otra terraza. Aquí hay un pequeño espacio, que sirve como despacho o zona de trabajo. Y aquí tenemos la terraza tipo solario, que también es una maravilla. También tiene su pérgola fija. Y tiene un buen tamaño, como podéis ver. Está en una urbanización privada. Con piscina, portero físico y zona de juegos infantil. Venid a verlo porque es una muy buena oportunidad para vivir o para invertir. Seguro que lo disfrutáis.